Brasil Bridge, que se viene, que se viene, que se viene, que se viene el puentezaco Exacto, eso es lo que querían ver, ¿verdad? Eso era lo que querían... ¡No! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Otro video, sí, otro video, tienen cubo para rato, así que váyanse acomodando bien en el asiento, en la silla, en la cama En yo que sé, donde estén sentados, donde estén parados, donde estén, yo que sé, a lo mejor y alguno de ustedes está de cabeza Pues un saludo especial para ti, porque a lo mejor y tienes un problema amigo, a lo mejor y tienes un pequeño problema Si estás viendo este video de cabeza Bueno, vamos a jugar unas partidas de SkyWars para enseñarles este texture pack que es muy random Es uno por uno, nunca visto en YouTube, o sea, nunca jamás, ¿eh? Claro que no, compañeros, claro que no Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de Pac-Man Este mapa está bastante, bastante nice O sea, lo único, lo único que pediría es que si estuvieran más cerquita las islas, estuviera, vamos, de lujo no Lo siguiente, porque, o sea, en sí, el número de personas que hay en este mapa es bastante, bastante bueno, ¿sabes? O sea, lo común, lo normalito son 12 personas, pero aquí no, aquí son 16 Y así como que, what the fuck, o sea, son más personas de lo normal Y pues eso está bastante chido Y bueno, vamos, vamos a empezar a hablar a lo que venimos, ¿no? A lo que venimos a este video Bueno, les voy a explicar Este texture pack, digamos que en los ítems, son iguales que el Minecraft de toda la vida ¿Por qué? Porque no quise traer un texture pack uno por uno full, ¿sabes? Porque, digamos que una espada de uno por uno, pues es un mugre cuadro, ¿sabes? Entonces no, pues no está chido Lo que quise hacer es como que traer uno en donde tenga los ítems normales Porque hasta donde yo sé, cubo es retrasado y se cae en los puentes Exacto, hasta donde yo sé, eso es lo que pasa Bueno, chicos, como les decía Hasta donde yo sé, los ítems no bajan los FPS Bueno, al menos que tengas unos ítems ahí de 520 píxeles Pues ahí, ahí se afecta, ¿sabes? Pero hasta donde yo sé, estos ítems así, default, de 8x8 de Minecraft Son perfectos Ah no, de 16x16, creo, ¿eh? No afectan en nada Entonces lo que, como que lo que afecta más en los FPS Son los bloques más que los ítems Entonces, quise traer un texture pack así como que los bloques Que estén así medio, medio feillos Aunque en realidad hay veces en los que se ven chidos Pero, por ejemplo, estas telarañas, pues digamos que Que no están chidas, ¿verdad? Pero, pero si, si, digamos que tienes una computadora medio mala Y quieres jugar a más FPS Este es el típico video donde dices Te sube los FPS Pues andale, este es el típico video Este es el que necesitas, ¿sabes? Porque, oye compañero Mira, 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 mira Ya, yo, no, no, no Uf, 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 que me caigo solo Que me caigo solo Madre mía, un team y me viene el otro por acá ¡No! ¡Qué bueno que te tiré! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ok chicos, olvidemos esa manera en que me mataron Yo estoy, estoy congelado Pongámoslos así O sea, estoy, tengo las manos congeladas Y a esta partida no entra ni su madre, ¿sabes? A ver, ya va a entrar alguien Ya, ya, sí, sí Ya están entrando, ya están entrando Es que les daba pena, les daban penita Pero ya, ya como que ya tienen ánimos Y ya entraron Porque igual ahí los voy a matar a todos No hay problema ¿Cuál, cuál, cuál problema hay aquí? A ver, vamos a poner un tiempo de día Eh, ítems normales Por favor, salto normal Un día voy a hacer una locura Lo voy a poner, yo que sé De noche Con cofres OP Con salto Dios Oh, estaría chido Se me acaba de correr Y estaría bastante chido Hay que aprovechar lo que viene siendo el rango, ¿no? Aprovechar el rango Ni siquiera me elijo Que soy tan retrasado Por favor ¿Cómo es que me ven? ¿Cómo es que les gusta ver mis videos? Me gustaría saber Yo creo que es por mi retraso, ¿verdad? Yo creo que sí A ver A ver, a ver Vamos a hacer un puentecito aquí normal ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Viste ese salto? Hijo, no Epic El mejor video de Minecraft Que vas a ver Un... ¿Alguien me da armadura? Por favor, digo Sería bastante útil Espérate Este aquí Y... No más falta que quieran Que gane con esta armadura, ¿verdad? No más falta eso A ver Si no llega nadie al medio Podría agarrar cositas de aquí Así como estas Y... Me falta Lo que viene siendo pechera y botas Pechera y botas Pechera y botas Botas, botas, botas Ándale Esto Mira, mira La técnica, la técnica del armadura Me pongo la pechera ¡Oh! No te la esperabas, crack No te la esperabas Que me fuera a poner la pechera, ¿verdad? ¡No te la... ¡Oh! Tiro tu espada, tiro tu espada No te tiro, no te tiro, por favor No te caigas No te avientes, por favor Te lo pido Te lo suplico Te lo imploro, por favor ¡No huyas! ¡Ay! Este crack Lo tiré Lo tiré sin querer Pues GG Quería tu espada Pero bueno Si no la puedo tener No... No me moriré, ¿sabes? No... 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 Espérate No tengo bloques Y necesitaría tener bloques para Hacer una... Un PvP decente, ¿sabes? A ver, compañero Compa Compi Crack ¿Cómo te va en la vida? Creo que tú eres suscriptor, ¿verdad? Así que un saludo para Yasquiel Creo que te llamas ¿Quieres foto? No, no quieres foto Eso no significó foto Eso no significó foto Estoy bien mugre frío Pero eso no me importa Porque Tú Vas a morir Mira, no andes corriendo No me corras Compañero Mira Yo no sé correr mucho Me voy a cansar Me voy a cansar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, que te caes Uy, que te caes, compañero Uy, que te caes ¿Te quedaste trabado? Uy, que... Ah, vaya problema Hijo, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te quedaste trabadico A ver, compañero ¡No! No me tires No me tires, por favor No Uf, uf, uf Lo vi cerca, eh Lo vi cerca, lo vi No, no, no Me viene otro Que me viene... No hay problema Aquí yo puedo con todo No Bueno Bueno Eso de con todos Pues a lo mejor y no, ¿verdad? ¿Qué? Se me figuró Tiene empuje tu arco No, ¿verdad? Mira, mira Otro que tiene la espada Que yo quiero Tiene lo que yo quiero Lo que necesito Ahí Bueno Creo que... Creo que lo tendré que conseguir Con otra persona Compa Mira No, no Déjame me como una manzana Por favor, sí Que me dejes comer Una manzana Gracias Gracias Ahora sí Ahora sí Vente, vente Que te voy a reventar Cinco veces y media Exacto Al cuadrado por ocho Oye, amigo Te la guiaste un poquito Déjame, déjame te ayudo Déjame te ayudo Necesitas agua Yo te ayudo Ahí está Ya estás mejor Ya te sientes mejor Qué bueno porque igual te voy a reventar otra vez Otra vez Otra vez ¿Cuántos faltan? Eres el último Y si hago algo contigo A ver, ¿qué puedo hacer contigo? Eres el último Estamos en un pack de uno por uno Que... ¡Oh! Oye, ¿te me revelas o qué onda? ¿Te me revelas o qué onda? Mira, 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 mira A mí no me andes con tonterías ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ah, pensé que me querías hacer foto O team o algo así, ¿no? O sea, me estabas cruzando la espada ¡Uy! Mejor te tiro Mejor ¡Uf! 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 ¡Que te vaya bien, compañero! ¡Gigi! ¡Soy sub! Me está diciendo el Mr. Clicker YouTube Pues un saludo, compañero Un saludo para Cerbero YouTube Para NicoCraft Ay, espérate, espérate Nunca mando saludos Porque me distrae mucho Subí Otra vez me estás diciendo que suba video Carajo Carajo que tú no... Tú... Bueno, ya no digamos nada de eso Oh, los cofres no son uno por uno, eh Eso no me había fijado Eso no me había fijado Es el único bloque En todo el Texture Pack Que no es uno por uno Hasta donde yo sé Mira, mira Como quieren ver este video Porque hago Brizzly Porque hago Brizzly Pues aquí tienen su Brizzly Eh, ¿cómo la vieron, compañero? Ey, 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 ey ¿Cómo que te volteaste así de la nada? Ah, eres Nico Ay, se me fue aquí Laura, compañero Perdón Perdóname, discúlpame Ahí, ahí para la siguiente Pues jugamos un poquito mal No, no Que me vienen, que me vienen, que me vienen ¡Uf! Mira, van a ver cómo lo voy a matar Y lo voy a reventar cinco veces Al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado Y... Oh, sí lo maté Sí lo maté Espérense, espérense Sí lo maté Uh, no creí que lo fuera a matar A ver, espérate Esto aquí Full diamante con espada de diamante Y... Oh... Ah, no, me estaba pecando con un Asha, ¿no? Creo que sí Aaron, Aaron, Aaron Un saludo, compañero Un saludo Tú, 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 tú ¿A dónde crees que te vas? ¿A dónde crees que vas? No, 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 no Ah, cañón ¿Y tú cómo llegaste al medio? Mira, mira Epic Epic Bristly Bridge Voy a cagar la partida Pero no me importa Porque me va a salir Me va a salir, me va a salir Me va a salir, me va a salir Estoy haciendo lo más lento De lo... De lo... De lo normal Pero no me importa Porque esto Va a ser lo mejor ¡No! No, no, no Mira, mira Vamos a ver el pedazo El pedazo puentecito que me hice Esto Está muy feo Yo sé Yo sé que está muy feo Eso no les voy a decir que no Obviamente no les voy a decir que no Está horrible Pero... Pero lo hice solo O sea, lo... Ahí voy avanzando Ahí voy avanzando Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Estamos en el mapa de galletas ¿Qué mejor mapa para terminar? Que el mapa de galletas Hombre Hombre Si me hubiera tocado una isla de... De ahí Así como que No en la esquina, ¿sabes? Porque hacer un puente en esquina Es más complicado Que hacer un puente recto así Pues se nos hubiera agradecido más Pero... Pero para qué pedir más Si ya estamos en el mapa de galletas Pues no, ¿verdad? No A ver A ver También no he dicho... No he dicho nada del pack, ¿sabes? O sea, se me olvida por completo Y... Pues... Pues realmente Sí como que te suben los FPS, ¿sabes? O sea, eso... Eso no tiene otro chiste Sube los FPS Si tienes computadora mala Con este pack Te va a ir mejor No puede haber otro pack Con el que te vaya mejor Realmente Porque, o sea Mejor que uno por uno Pues mejor no le pongas Texture Pack, ¿sabes? Así... Bueno, o sea No se puede jugar sin texture pack Obviamente Pero... Porque siempre está el default Y ese es un texture pack Que... Pues no se puede quitar, ¿sabes? Espérate, espérate, espérate ¡Uno! ¡Menos! ¡Dos! ¡Menos! ¡Y! ¡Ah! ¡Que era suscriptor, compañero! ¡Un saludo! ¡Qué rac! A ver, ¿quién eras? ¿Quién eras? ¡Slep! ¡Slep! ¡Un saludo, compañero! ¡Un gran saludico! Mira, me dan otros pantalones Y yo no necesito pantalones Yo necesito... Necesito su corazón Ok, ya ¡Oh, pechera! Genial, genial Fue así como que un regalo ¿Sabes? ¿Y si lo tiro? ¿Si lo tiro? ¿Si lo tiro? ¡Vente, vente, vente! ¡Uy! Crack ¿Voy para allá? ¿O voy para allá? Voy para acá Ok ¡No! ¡Uf! ¡Casi me caigo! ¡Brisillo Bridge! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que se viene el puentezaco! ¡Uuuh! ¡Exacto! Eso es lo que querían ver, ¿verdad? Eso era lo que querían... ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda, deja tu like, deja tu comentario Si quieren descargarse este texture pack de uno por uno Pues obviamente lo voy a dejar el link en la descripción Para que se lo descarguen y lo prueben Y ya pues me cuenten ahí Cómo les fue el texture pack Les recuerdo que si me quieren seguir en Twitter Yo estoy ahí constantemente publicando Así que, ¿qué quieren que suba? ¿O qué tal les parece esta miniatura? O ya voy a subir un video en tanto tiempo Para que estén listos Así que si me quieren seguir Pues mi Twitter está en la descripción también O me quieren buscar Pues es igual que mi nick, ¿sabes? Triple guión bajo Cubo triple guión bajo Y pues ya, 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 ya Total Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Y nos vemos hasta el siguiente video Suscríbete, suscríbete Obviamente, suscríbete Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego